Música Eres la mujer de mis sueños La luz que brilla en el oscuro ¿Cómo puede ser posible Que tú y yo estamos juntos En los tiempos más oscuros Y los nubes se esconde el sol Eres la luz en el oscuro Tu amor me hace sentir rico Recuerda de tu luz Tú eres único por todos los siglos Existe nuestro amor Recuerda de tu luz Tú eres único Entregar mi corazón Solo contigo amor El día que te conocí Dejé toda la tristeza Me llevaste a otro mundo Un lugar sin miedo y con paz En los tiempos más oscuros Y los nubes se esconde el sol Eres la luz en el oscuro Tu amor me hace sentir rico Recuerda de tu luz Tú eres único por todos los siglos Existe nuestro amor Existe nuestro amor Recuerda de tu luz Recuerda de tu luz Tú eres único Entregar mi corazón Solo contigo amor Solo contigo amor 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 Recuerda de tu luz Tú eres único por todos los siglos Existe en nuestro amor Recuerda de tu luz Tú eres único Entregar mi corazón Solo contigo amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor